andan unos audios por ahí de laura bozo que fueron compartidos en el programa de chisme no like donde ella estaría hablando sobre nada más y nada menos de uno de los que era ejecutivo en televisa de quien te hablo es de pepe bastón sabe quién me sacó realmente en su época pepe bastón en los audios no se escucha a laura muy contenta que se diga ni tampoco se sabe con quién estaba platicando sobre estas cosas lo que sí es que en medio de su descontento ella se refiere de mala manera a personas en específico como te repito son gente de mí me entiendes lo más bajo según laura bozo dice que solamente la sacaron porque al parecer ella le estaba ganando a otro programa pero que la verdad ante todo es que ella no la querían tener ahí y que nunca la quisieron y bueno si ella lo dice su razón tendrá solamente me sacaron porque les estaba ganando en azteca pero a mí nunca me quisieron y también habla de televisa pues que aquí tampoco la quisieron y que ella está muy segura de que nunca la van a sacar ni en el canal 2 y que mucho menos por televisión abierta y ella está clara de esto y qué más se puede hacer segura que televisión nunca me van a sacar en el 2 ni en tele abierta ni nada en el programa también aseguraron que no sólo están estos audios hay otros más que poco a poco irán compartiendo por otra parte un juez otorgó una suspensión definitiva a laura bozo para que pueda seguir con su proceso legal en libertad sin embargo y aunque se vea una luz al final del túnel con esta información laura bozo queda incluido al proceso legal donde fue señalada por la fiscalía general de la república la suspensión definitiva se basa en el argumento de que el caso donde se incluye a laura bozo contemplando el artículo 112 del código fiscal de la federación no merece que ella pierda su libertad aunque para poder obtener este beneficio deberá ofrecer una garantía de 2 millones 600 mil pesos y luego de que se diera esta orden la conductora tendría que entregar su pasaporte pagar la cantidad señalada como garantía y resolver el proceso estando presente y dándole la cara a las autoridades porque hasta el momento ella no aparece de acuerdo con el portal de tv azteca la suspensión definitiva a favor de laura bozo indica que al tener la posibilidad económica el proceso podrá llevarse en libertad cumpliendo lo ya mencionado y destacó que con la orden judicial pasada y al no haber sido localizada en el domicilio que ella aportó se determinó que esa medida debe ser adicional a la garantía económica de acuerdo a dicha fuente se le señala de un mal superior a los 12 millones de pesos debido a este monto se acordó la decisión de cuánto sería su garantía económica laura bozo tendrá que presentar ante el juez una garantía de 2 millones 600 mil pesos mediante un billete de depósito expedido a su nombre por el banco bienestar o en cualquiera de las formas que establece la ley para que todo el proceso continúe y fluya como se espera será necesario el cumplimiento de todos los requisitos ahora con una pequeña oportunidad que le han dado seguramente volvamos a ver a laura bozo en los medios para así poder completar y cumplir los requisitos que el juez le otorgó y así continuar con su proceso legal en libertad esperemos para ver qué sucede en los próximos días si te gustó nuestro vídeo dale like suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de facebook esto fue famous claus up gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final nos vemos en un próximo vídeo